Oye, ¿te estás tomando las pastillas para la paciencia? ¡Sí, ya! ¡Me las estoy tomando! ¡Me las estoy tomando! Oye, oye, oye A este loco sentimiento Que vive dentro de mí Y ahora bien Déjame volver Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tienes que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así Yo soy muy buena onda, a lo mejor contigo no Porque me puedes caer gorda a veces Pero yo soy muy buena onda O sea, si me caes gorda, pues soy mala onda Mira, tengo raíz En mi pelo Yo creo que todo el mundo estamos un poco así, ¿no, chicas? O sea, las que nos Las que somos rubias naturales, por ejemplo Que tenemos esta raíz un poquito más oscurita Pues mira Ya ni cómo esconderla Pues ya para qué me hago la que Ay, sí, no importa Y todo perfecto María, María, María Elena María, María, linda morena Sus labios rojos Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y me doy, me doy con mi morena